I love you forever baby, tu demente callejero Me pides que te olvide, baby Es posible olvidarme de ti Lo que yo siento por ti Es amor verdadero, no me hagas sufrir Oh no, me pides que te olvide, baby Es posible olvidarme de ti Lo que yo siento por ti Es amor verdadero, no me hagas sufrir Oh no Te voy a amar para siempre Porque en mi mente siempre estará presente Acércate y miénteme Delante de la gente lo que por mi tú sientes Yo quiero siempre llevarte en mi mente Porque mi amor y mi corazón Siempre ha sido fiel, te lo juro Me pides que te olvide, baby Es posible olvidarme de ti Lo que yo siento por ti Es amor verdadero, no me hagas sufrir Oh no No me pides que te olvide, baby Es posible olvidarme de ti Lo que yo siento por ti Es amor verdadero, no me hagas sufrir Oh no Sé muy bien que ya tú no estás por mí Pero viéndote a ti cerca de mí Yo me siento feliz Amigo corazón Miénteme Y dile que lo ama Para que por ti No vuelva a sufrir Que si te alejas de mí Yo me puedo morir Me pides que te olvide, baby Es posible olvidarme de ti Lo que yo siento por ti Es amor verdadero, no me hagas sufrir Oh no Me pides que te olvide, baby Es posible olvidarme de ti Es posible olvidarme de ti Lo que yo siento por ti Es amor verdadero, no me hagas sufrir Oh no Por Rundón, el demente callejero Quiero que sepa, baby Es difícil olvidarse de ti DJ 100 El nuevo sistema musical AA Estudio Venga lo que Me quite